¡Suscríbete al canal! Tres estudiantes heridos según la escuela Charter de Dicab después que un automóvil se estrelló contra la estructura. Explosión de una planta industrial en el condado de Glynn genera alarma. Un niño de 12 años arrestado en Dicab como responsable de causar un incendio en un complejo de apartamentos que desplazó a decenas. Y este martes se realizan las elecciones de medio término. La candidata demócrata Stacey Abrams buscará derrotar al actual gobernador Brian Kemp, quien busca la reelección. Y en Deportes Brasil y en la lista de 26 futbolistas que irán a Qatar a buscar la Copa del Mundo. Cinco de la tarde con Treinta Minutos. Hoy es lunes 7 de noviembre del año 2022. La saluda a Luis Estrada. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo soy Sante Tilden. Es nuestra nueva casa. Luis, estamos en Telemundo, Georgia. Así que estamos estrenando. Estamos muy contentos y agradecidos de que siempre esté con nosotros. Vamos ahora a las informaciones. Gran movimiento de las autoridades de socorro y de policía se generó después que un vehículo se estrelló contra una escuela del condado de Dicab justo en el aula en donde se encontraban varios estudiantes. El incidente ocurrió en la Academia Ivy Prep ubicada en Memorial Drive al sureste de la ciudad de Atlanta. El automóvil habría colisionado con una pared en la fachada de la estructura en donde tres estudiantes resultaron heridos. El caos se apoderó del lugar alrededor de las 10.30 de la mañana cuando se escuchó el estruendo del vehículo. Con una pared en la fachada de la ciudad de Atlanta.